Música Se presenta la edición número 43 de la Semana Cultural Flamenca. Un espacio para la cultura y el disfrute del flamenco. Ese es el marco y el escenario donde se enmarca la 43ª edición de la Semana Cultural Flamenca. Una edición dedicada a la bailadora Inmaculada Aguilar, que también es catedrática de danza y cordobesa. La concejala de Cultura, Ana Belén Corredera, ha destacado que se pondrá a disfrutar de cuatro días con artistas flamencos contemporáneos, con el placer de crecer, educarnos y disfrutar con este arte. Podemos disfrutar otra vez durante cuatro días del mejor cartel de artistas flamencos contemporáneos y tenemos la suerte de poder educarnos, crecer y disfrutar en este arte que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Uno de los objetivos de esta Semana Cultural Flamenca, más allá de esto que estamos contando, es valorar y reconocer el esfuerzo de estos artistas, de estos artistas que hacen crecer nuestra cultura, y año tras año, a lo largo de la historia, que son pasados, presentes y futuros de nuestra cultura. Y por ese motivo, este año, como es habitual, se homenajea en esta ocasión a la bailadora Inmaculada Aguilar. Se ha invitado al pueblo de Palma del Río a participar de esta Semana Cultural Flamenca, que cada vez gana más adeptos y con un cartel que ha desgranado el presidente de la peña flamenca La Soleá, Gregorio González. Lo escuchamos. Y empezaremos el sábado, o sea, el martes 18, a las 22 horas, con el cante del Purrilli y el toque de Manuel de Palma. Conferencia inaugural, Gloria Bendita Inmaculada Aguilar, de Manuel Martín Martín, socio de honor de la peña. El miércoles nos llega, bueno, decir que el Purrilli es de la línea, creo que es, el miércoles nos llega un cantador extremeño, viene el cante de Edu Hidalgo y el toque de Manuel Herrera. El jueves, viene el cante, la cantadora Manuela Cordero y el toque Manuel de Palma. El viernes 21, el cante Arturri, cantador granaíno, el toque Marcos Palometa. Y cerramos la semana, el sábado 22, a las 21.30, en el Teatro Coliseo, con el acto de reconocimiento Inmaculada Aguilar. La Semana Cultural Flamenca es una actividad cultural que forma parte de la primavera de Palma del Río, atractiva para el palmeño y también para el visitante. Precisamente esto destacaba la primera Edil Palmeña, Esperanza Caro de la Barrera, quien también quiso agradecer la implicación de la Peña Flamenca en esta actividad. Tenemos mucha suerte los palmeños y se lo debemos a la Peña. Muchas gracias, muchísimas gracias, porque estar ahí 43 años, presente, preparando esa programación dirigida a los palmeños y a las palmeñas y a todos los que vengan esos días a nuestra ciudad, pues es de agradecer. Por supuesto, desde el Ayuntamiento no podemos más que daros la enhorabuena y pediros que sigáis así, pediros que sigáis así, poniendo en valor una de las señas de identidad de la cultura española y andaluza y, sobre todo, una identidad palmeña, porque aquí en Palma del Río hay muy buen flamenco, hay maestros, que yo no voy a tener que descubrir, ahí está nuestro Manuel de Palma, pero también tenemos buenos aficionados al cante y buenas aficionadas al baile. Por lo tanto, se presenta una semana para, como digo, rendir tributo a la cultura del flamenco. Esta semana dedicada al flamenco comenzará el próximo 18 de abril y culminará el sábado 22 de abril con el acto homenaje a la bailaora Inmaculada Aguilar. Se podrán disfrutar de las actuaciones y conferencias en el Teatro Coliseo y en la peña cultural flamenca La Soleá, en la calle Río Seco. El programa lo pueden consultar en nuestras redes sociales y en la web del Ayuntamiento de Palma del Río.